El corazón, producto de este proceso de metamorfosis, producto de estos cambios que se producen en este proceso los renaguajos van a modificar, van a variar su número de cavidades cardíacas van a tener ellos un corazón bicameral que lo relaciona, lo acerca más a lo que es un pez a un corazón tricameral de los adultos que es claramente una adaptación a esta vía también terrestre con un corazón algo más potente, algo más desarrollado para suministrar el oxígeno necesario para vivir en el ambiente. Dos aurículas y un ventre. Bueno, aquí nada muy sofisticado, más allá de la presencia, y hago hincapié en esto, de este sistema circulatorio cutáneo que va a ser vital para estos organismos toda vez que los pulmones, por tener una conformación bastante simple, ser literalmente un saco sin muchos divertículos internos, sin una complejidad con una gran superficie para realizar el intercambio gaseoso, este sistema circulatorio cutáneo va a tener lo mismo que es la micosa bucal, va a tener la tarea de complementar de manera importante el intercambio gaseoso en lo mismo. Esta situación de estos pulmones con este desarrollo tan incidiente va a modificarse drásticamente después en el grupo que viene a continuación, los reptiles, donde la respiración va a ser única y exclusivamente pulmón. Va a desaparecer este sistema circulatorio cutáneo y va a desaparecer el intercambio gaseoso a través de la mucosa bucal. El sistema nervioso también en alguna medida es parecido a los peces y van a tener ellos un gran desarrollo de las zonas, de las áreas del encéfalo que tienen que ver con la detección de estímulos olfativos, probablemente asociado a esto a su modo de vida creador, hay algún desarrollo que tiene que ver con esto. Producto de algo mayor de complejidad también respecto del procesamiento de información, el desarrollo y complejidad que van alcanzando los órganos de los sentidos, la coordinación de una serie de otros estímulos, los hemisferios cerebrales adquieren una complejidad algo mayor si lo comparamos con los peces, y el cerebelo también va a ser una estructura no menor para coordinar todo el tema del desplazamiento en el ambiente terrestre. Los órganos de los sentidos, como ya comentamos aquí, a nivel de la lengua hay papilas gustativas, lo cual va a ser una novedad respecto a lo que hemos visto, va a haber una detección respecto de ciertos sabores, por llamarlo de allí de alguna manera, y tal vez lo más relevante, más allá de lo usual que hay, es la aparición del órgano de Jacobson o bómero nasal, que va a ser incipiente el desarrollo, va a haber cierto funcionamiento del, pero el desarrollo más complejo del órgano de Jacobson o bómero nasal va a ser inmediatamente en el grupo que viene a continuación, es decir, en los reptiles, donde, como ya mencioné hace un rato, la detección de estímulos, gracias a este órgano de Jacobson, va a ser relevante. Lo mismo que la detección de estímulos térmicos en la serpiente, básicamente, también va a llevar a un funcionamiento enorme. Pero, aquí, en los anfibios, aparece el órgano de Jacobson. Otro de los problemas que hubo que solucionar para vivir en el ambiente terrestre, que uno no se explica para qué diablo estamos viviendo en el ambiente terrestre, cuando la vida en el ambiente terrestre es mucho más compleja. Hubo que modificar sistemas circulatores, sistemas musculares, esqueléticos, etc., etc., todo lo que llamo oventura. ¿Por qué se abandona el ambiente acuático y se va al ambiente terrestre? Las explicaciones, las hipótesis que ya comenté. Probablemente la explicación es más sencilla que eso y nadie está conforme con lo que tiene. Los rubios quieren ser el moreno, los que tienen el pelo liso quieren tenerlo crespo, los que tienen el pelo crespo, el pelo liso. En fin, algo de eso probablemente hay, tratando de hacer una broma. Pero, lo que resulta evidente es que estamos en el ambiente terrestre y hay que entender que este grupo, en el caso que estamos hoy día comentando, los anfibios, se esbozan, van apareciendo estas modificaciones. Y una de las modificaciones no menores que hubo que hacer es que debió aparecer esta glándula. La glándula de Harder en el ojo. ¿Para qué? Para poder mover el ojo. ¿Ya? Para poder mover el ojo. Y esta glándula va a secretar una sustancia, un medio que va a lubricar y va a facilitar que el ojo se mueva. Una situación que en el ambiente acuático no era absolutamente necesaria. Se mejora también todo el sistema de detección de sonido. Los anfibios y particularmente los amuros escuchan. ¿Ya? Escuchan. Lo de ello es que los machos emiten un sonido para llamar a la hembra para todo el cortejo y todo el proceso reproductivo. Así que la ausencia de un oído externo propiamente tal no indica que estos organismos son, por ejemplo, sordos. Que se hagan las sordas, las señoras, las señoritas, bueno, hay una otra costada. ¿Cierto? Pero sí escuchan y hay una membrana timpánica que va a amplificar los sonidos hacia el interior, ¿cierto? Y ellos van a escuchar y van a detectar sonidos. No son para nada, para nada sordos. Como se pensaba, por ejemplo, en las serpientes que eran sordas, pero que tampoco lo son. Incluso estos organismos tienen esta papila, casi exclusiva de ellos, vea usted el nombre, anfibiólum, que detecta o es capaz de detectar algunos estímulos, algunos sonidos de baja frecuencia con los cuales probablemente ellos se comunican, emiten algún sonido de alerta, algún estímulo sonoro que es detectado por estos organismos. Así que también hubo que hacer modificaciones en el nivel del ojo, en el nivel del oído, para vivir y poder subsistir en el ambiente terrestre. En el sistema excretor, la cosa viene más o menos parecida a lo que encontramos y vimos en los presos. Recuerden ustedes que en los vertebrados, probablemente tal, encontramos tres tipos de riñones. El pronefro, el mesonefro y el medanefro. El riñón del tipo metanéfico, que es el más agonicionado, característico propio de organismos terrestres, como mamíferos, aves y reptiles. Mesonefro, característico de los peces y también de los anfibios. Es un riñón que funciona de buena manera para estos organismos, pero que no es todo lo eficiente en términos de retención de líquido, como lo es en un riñón del tipo metanéfico. Y el riñón pronefro está únicamente representado en algunos agnatos primitivos. Recuerden, es el único grupo de vertebrados actuales en los cuales ellos desaparecen. Los uréteres van a desembocar, recuerden también, en la cloaca, y específicamente en una zona de la cloaca que reside el nombre de Urode. Hay aparición también de una vejiga urinaria en donde va a acumularse la orina, excretada por los riñones mesonéfricos, y esta vejiga se va a formar producto de una evaginación del piso de la cloaca. O sea, la cloaca va a servir prácticamente para varias funciones. Y además de ser una zona en donde se va a eliminar productos de la excreción digestivo y también los gametos, también va a servir de alguna manera para formar producto de una evaginación la vejiga urinaria. Hay algunos anfibios con tal de optimizar y evitar al máximo la pérdida de agua, que reabsorben de alguna manera agua de la vejiga urinaria. Eso probablemente está representado en algunas especies en donde en su hábitat hay algunas carencias en cuanto a la humedad. Recuerden que los anfibios en términos generales viven asociados al agua. Parte de su ciclo biológico se desarrolla en el agua o en ambientes, en hábitat, donde la humedad no es un factor limitante. Pero no hay que olvidar que hay algunos que son terrestres y que los estados juveniles, los renacuajos, como vamos a ver después, un poco más adelante, no están en el agua, obviamente, o están en la caída bucal de uno de los padres, que es del padre, por ejemplo, en el caso de la herramienta de Darwin, la rinoderma, o bien en la espalda de algunas especies tropicales. Entonces, va a ser particularmente interesante para esas especies reabsorber agua, es decir, perder la menor cantidad posible. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Son el pro-nefro, el meso-nefro y el metanefro. Y lo vamos a seguir viendo para que no se lo olvide cómo son estos. Y básicamente, dicho de una manera muy simple, para poder no olvidar esta conformación, son los glomerulos y los nefrostómalos que están más o menos alejados, que van a hacer esta diferencia en cuanto a la optimización al máximo de la pérdida. Y, específicamente, en el metanefro, en el más evolucionado, presenten tertiles, aves y mamíferos, donde esta estructura, el nefrostoma y el glomerus, van a estar estrechamente relacionados, van a formar una estructura compacta, y además va a aparecer el ureter que va a desembocar o en el urodeo de la cloaca, o bien, de manera independiente como sucede en aquellos organismos que no tienen presencia de cloaca, como la gran mayoría de los animales. Los sexos están separados, ¿ya? Los sexos están separados, y en alguna especie, y particularmente en algunas épocas del ayuno, algunas características sexuales secundarias son evidentes. Como, por ejemplo, en los tritones, hay presencia de una cresta llamativa, probablemente, para las hembras, que aparece, se desarrolla, se evidencia en esta época reproductiva. Y, en algunas especies de sapos, de anuros, en la época reproductiva, hay una especie de callosidad a nivel del pulgar o uno de los dedos, que básicamente tiene la función de evitar que el macho se caiga con tanta facilidad. Porque, vamos a ver después una foto, recuerden ustedes que aquí no hay una cópula propiamente tal, porque el pene, como tal, no apareció aún. El pene recién va a aparecer en los reptiles, es decir, en el grupo que viene. Los anfibios todavía no tienen pene, ¿ya? Entonces, la fecundación es externa. Pero, hay un abrazo nupcial, un amplexo. El macho se monta sobre la hembra, pero no para copular, sino que para estimular a que la hembra, con ese abrazo, ¿ya? Libere los gametos hacia el exterior. Una vez que eso se produce, el macho libera lo suyo, y se produce la fecundación fuera del cuerpo de la hembra. Probablemente, esas callosidades que aparecen en la época reproductiva, en los machos, en los dedos, evita que el macho, producto de la mucosidad que tiene la hembra y el macho también, para facilitar el intercambio macioso a través del tegumento, que el macho pueda sostenerse allí con una mayor facilidad. Así que, en la gran mayoría de ellos, no hay dimorfismo sexual, pero sí en alguna especie. Y, particularmente, hay algunas especies de bufo, del género bufo, que son hermafroditas, tal como sucedió en Yurásia. Uno. ¿No? ¿No la he visto? Los profes de zoología siempre sacan eso de ejemplo. No recuerdo bien, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Que los gallos usaron anfibios, ranas, para hacer las replicaciones del ADN de los dinosaurios. Y ellos creaban solo machos o solo hembras. Solo hembras. Solo hembras. Y de repente, les empezaron a aparecer huevos de dinosaurios. Es decir, no siempre crearon hembras, sino que también crearon machos. ¿Y por qué? Porque la especie que usaron es fanática aquí de Yurásia. Lo siento, a mi hijo le encanta, lo vemos todos los días. Le podía transmitir bien lo que yo me recordaba vagamente. ¿Ya? Aquí está indicado este fenómeno de que se producía específicamente en los urodelos, en las salamandras, en los tritones, de retención. ¿Qué? Un trabajo de Yurásia. Ojalá. Le digo a mi hijo que lo presente. No, trabajo no, porque al final es puro trabajo para las puras. ¿Usted cree? Sí. Créame que sí. Pedomorfosis. Que es la retención de caracteres morfológicos infantiles, larvarios en este caso, ¿cierto? En los adultos. ¿Por qué digo esto? Porque la presencia de branquias es un carácter juvenil, inmaduro, larvarios, ¿cierto? Solo las largas de los anfibios, porque viven en el ambiente acuático, tienen branquias, las cuales se pierden cuando aparece el estado adulto. La retención de caracteres morfológicos juveniles se denomina pedomorfosis, que es la retención de estas branquias en los urodelos. Bueno, aquí ustedes conocen bastante bien esto. Y aquí está lo que preguntaba su compañera, de estos cuerpos grasos, amarillos o aliposos, que son particularmente desarrollados en las épocas reproductivas, y están asociados de manera estrecha a la guona, y obviamente con una alta tasa de reproducción y generación de las gametos. Se requiere allí una estructura que tenga la capacidad de suministrar un alto contenido de dinero. Bien, aquí está más o menos lo que ya habíamos comentado, la fecundación es externa, ¿cierto? Y por consiguiente, machos y hembras, como en la gran mayoría de los organismos que se reproducen de esta manera, van a liberar al exterior un alto número de gametos. ¿Para qué? Para asegurar la continuidad de la especie, porque los predadores y las vicisitudes de la vida misma van a provocar la mortalidad de un alto número de esos embriones, y para asegurar la viabilidad de la especie, van a tener que disponer al ambiente, liberar al ambiente, un alto número de gametos femeninos o masculinos, según sea el caso, ¿cierto? Voy a volver a hablar sobre el amplexo cuando veamos una esquemita de todo el ciclo reproductivo allí de una nura específica. En el caso de los urodelos, se produce una situación también bien particular respecto de la estrategia reproductiva. Estos organismos, los urodelos, las salamandras, no hayan plexos, o sea, el macho no se monta, no se sube sobre la hembra, sino que los machos, me imagino, detectan, gracias a la lideración de alguna fenomena, de algún marcador químico de la hembra, los lugares a través de los cuales ellas transitan y en estos ambientes liberan un espermatóforo que está dispuesto en el bosque, en el ambiente donde esta especie se distribuye, y son las hembras las que libremente recogen estos espermatóforos, que es un paquete de espermatozoides, y los introducen, los guardan, en una estructura especializada que se denomina espermatozoides. Desde allí se produce casi a voluntad la liberación de los espermatozoides para fecundar a los huevos, a los gametos femeninos. Algo parecido a lo que ocurre en los insectos. Las hembras de insectos copulan en un corto periodo de tiempo y nunca más vuelven a copular. ¿Y qué es lo que hacen? Las hembras guardan los espermatozoides en una espermateca. El macho libera este espermatofono, lo deja ahí en el bosque, una hembra si quiere lo recoge y lo guarda en este paquete de espermatozoides en la espermateca. Algo bastante en ching. Hay algunas especies que son vivíparas. Algunas especies que son vivíparas que tienen crías vivas. Pero yo creo que es más ovoviviparismo que viviparismo propiamente. Es decir, se produce una retención de estos huevos y nace una cría. Aquí está nuevamente esta salamandra. Aquí hay distintas características de los huevos que tienen este aspecto gelatinoso. Algunos de ellos están en estas cadenas y desde ellos nace aquí este estado juvenil. Ahí está nuevamente este ocelote que tiene estas branquias. Este es un adulto con retención por pedomorfosis de las branquias que van a caracterizar a este granquio. Reproducción indirecta ¿cierto? Desarrollo indirecto porque hay un paso intermedio a través de un estado juvenil o larvario que uno va a visualizar en cualquier arroyo por ahí en la ecoparrafustina y que conoce como los renacos. Hay varias estrategias bien interesantes que vamos a ver en un par de fotos también de cuidado parental. Esta ranita que es la de la moderna darwini la ranita darwin que es una especie endémica del sur de Chile que es de un centímetro dos centímetros a lo sumo y que se camufla bastante bien porque gracias a la presencia de estos cromatóforos o son bien verdecitas o son de una coloración café o algo de café o así rojillas a media parda y están en el fondo del bosque tienen una característica mandíbula superior bien agusa y los machos son los que retienen los huevos en la calle y no solo los huevos sino los renacuajos y la calidad bucal ¿y en la calidad bucal no lo usaban para respirar? ¿cómo? para respirar en alguna especie no en todas no en todas aquí aquí el macho no los renacuajos los estados juveniles no se desarrollan aquí en el agua sino que es el macho el que los lleva para asegurar la viabilidad de esta especie en la calle y el amplio que lo vamos a hablar ahí aquí hay algunos esquemas pero ahí hay algunas fotos que son básicamente lo mismo de algunas estrategias de estos grupos que van a ser bastante particulares ahí está nuevamente la cuadrita de Darwin la binoderma de Darwin vean ustedes aquí hay una una especie tropical arbórea ¿dónde hay esta gran acuajos? pegado pegado sobre la espalda de el papá generalmente esta es una especie que se llama la especie canguro perdón es marsupial bueno por eso dije canguro estaba pensando en marsupial donde lleva los renacuajos aquí en un saco en la espalda para asegurar la viabilidad de ello allí vean ustedes los huevos pegados en tanto las patas como la espalda de estas estructuras y esta otra especie que no coloca los huevos en el agua sino que sobre una hoja estas adaptaciones estas estrategias algo distintas al patrón general sean preferentemente por lo menos este en especies tropicales ya lo mismo que este ¿y por qué? porque son especies o viven estas especies en ambientes donde hay una alta humedad hay una alta cantidad de tanto humedad ambiente como o sea digo humedad del aire como lluvias entonces claro uno dice bueno no están en el agua no no están en el agua pero hay tal cantidad de humedad y llueve prácticamente una vez al día o una vez cada dos días que la humedad casi tampoco es un factor limitante aquí está el ciclo que es bien particular que puede durar en alguna especie hasta tres años es menor el ciclo y se inicia básicamente con este abrazo nupcial vea usted que romántico que se llama amplexo este amplexo lo único que va a provocar que el macho se suba sobre la hembra se sostenga sobre ella ayudado en alguna especie por la aparición de esta callosidad no hay pene no hay una una cópula propiamente tal sino que con este amplexo se produce la estimulación para que la hembra elimine libere al exterior de sus gametos y el macho haga lo mismo con los gametos de ella y este huevo va a presentar y va a tener ciertas características una amplia cobertura gelatinosa para evitar o al menos compensar cuando este embrión este huevo queda depositado en algún sector donde hay escasa humedad y así pueda tolerar algún grado de variación de la temperatura por ejemplo recuerden ustedes que estos huevos no tienen cáscaras no tienen membranas extra embrionarias eso recién va a aparecer en los reptiles que son y de ahí hacia arriba que son los amniotas estos son organismos anamniotas que no tienen amniotas no tienen estas membranas extra embrionarias no tienen cáscara el huevo así que si el huevo queda ahí sobre una piedra y a las 12 el día se le guía se muere el embrión bueno no seamos tan trágicos supongamos que el embrión es viable y está en un ambiente que va a favorecer que va a permitir su desarrollo y el embrión el renacuajo va a comenzar su desarrollo va a comenzar a aparecer esta cola progresivamente se hace más evidente y una de las primeras estructuras que va a aparecer son las branquias lo cual parece generalmente obvio si es que hay una vida en el ambiente acuático la cola va a favorecer la natación lo primero que va a aparecer aquí son las extremidades posteriores y después las extremidades anteriores y progresivamente al llegar al término del ciclo reproductivo de los anuros la cola se va a reabsorber las extremidades van a alcanzar un mayor desarrollo va a desaparecer la línea lateral van a desaparecer las branquias y el hábito alimenticio de un organismo de vibro va a cambiar a un organismo preador y totalmente o casi en su mayoría un organismo ahí están los huevos cubiertos por esta cobertura gelatinosa que va a entregarle una protección mínima respecto de algunos factores algunas características de entre comillas agresión del medio como pudiera ser la temperatura el calor la falta de humedad esta es una protección bastante aquí están el típico renacuajo que uno puede ver en cualquier arroyo en algún estanque por ahí en el verano y tal vez lo más característico es la presencia de esta cola no alcanzamos a ver las branquias pero si los ojos se mantiene la cola allí lo primero que apareció son las extremidades posteriores para posteriormente estar allí ya este organismo casi terminando su metamorfosis con características extremidades posteriores vean ustedes ahí que ya está esbozada la membrana interdigital de las extremidades posteriores para desplazarse del afecto acuático y las extremidades anteriores y aquí ya próximo a salir o haciendo los primeros approach allí de la vida aérea falta todavía que la cola se reabsorba para que realmente aparezca el organismo el anudo completamente desarrotado recapitulando allí cuáles son las modificaciones que se van a producir a nivel de la metamorfosis básicamente a nivel del sistema circulatorio y específicamente a nivel del corazón se va a transformar de un corazón de dos cavidades bicameral más cercano a los peces recuerden ustedes a uno de tres cavidades dos aurículas y un ventrículo el sistema respiratorio va a modificarse de un sistema branquial de extracción del oxígeno desde el agua a uno pulmonar que va a funcionar básicamente en el aire pero ya sabemos que estos hormones que aparecen en los adultos no son todos los buenos que necesita un organismo terrestre razón por la cual la respiración va a desarrollarse tanto pulmones la piel y cavidad bucal también la línea lateral va a estar presente en los renacuajos en los estados juveniles nos recuerda a los peces ¿cierto? cuando vimos la presencia de esta estructura en la línea lateral y esta línea lateral va a desaparecer conforme la metamorfosis termina se van a desarrollar las extremidades anteriores y posteriores que van a estar completamente adaptadas para desplazarse en el ambiente terrestre pero también van a tener particularmente las posteriores la particularidad de presentar esta membrana interdigital que van a favorecer también el desplazamiento de ellas de ellos en el ambiente águero ¿cierto? la cola va progresivamente a desaparecer para ellos la cola va a ser vital porque va a recordar también de alguna manera el movimiento que tienen los peces en el desplazamiento en el medio y tal vez un cambio no menor es que la alimentación de los estados juveniles de los renacuajos va a pasar de una alimentación envívora a una preadora bucana para terminar ya algunas especies chilenas típicas de las faunas particularmente del sur la rinela rubro puntada ¿cierto? hace referencia al nombre específico del rubro a esta coloración a estos tubérculos que tienen colorado o rojizo ¿cierto? sobre toda la parte dorsal de su cuerpo y extremidad la hilerina selvática también una especie del sur de Chile y que preferentemente se la encuentra en zonas con alta humedad vean ustedes aquí probablemente sobre un árbol con líquenes allí o con musgo donde ella pasa gran parte del día el amplexo allí en alguna el macho más chiquitito que la hembra pero empeñoso y que va a desarrollarse en un ambiente probablemente algunos musgos algunos líquenes allí y ahí el macho de esta especie chilena con este saco bucal inflado y bastante desarrollo vean acá algo que ustedes vieron ahí en el laboratorio la presencia o características de los anfibios y particularmente los anuros el desarrollo de los ojos que les permite una buena visión una buena detección de el medio ambiente hay que recordar que estos organismos son preadores y obviamente un buen ojo hace un buen preador lógicamente otra especie muy bonita también del sur de Chile con esta coloración parga o café probablemente una especie que no tiene mucha cercanía con el agua vean ustedes que las extremidades posteriores prácticamente carecen de esta membrana intervígica y la baratiquilla también una especie no muy cercana al agua vean ustedes las extremidades con esta típica ligero pero ensanchamiento al fin de la parte terminal de sus dedos dedos muy largos que va a asegurar esta sujeción sostenerse sobre este en este caso sobre este lecho del sur de Chile y con una serie de colores allí variegados que le permiten de alguna manera camuflarse respecto del ambiente y estas las pleurodermas son bien conocidas son bien frecuentes que son lo que se conoce en términos generales como la ranita o sapo de cuatro ojos que hace alusión a este particular dibujo que tienen ellos sobre el abdomen que asemeja la presencia o que fuesen ojos allí probablemente o se supone como una media distracción de ante un posible y aquí vean ustedes el desarrollo allí de este saco vocal del macho el cual va a actuar como una caja de amplificación de sonido en la época particularmente en la época ¿listo? no olvide clasificación cuáles son los grupos distintivos allí cuáles son las características distintivas y cuáles son principalmente las adaptaciones y transformaciones que tiene este grupo en función de su paso de la vía acuática a la vía terrenia ¿ya? ¿la metamorfosis? ¿ya? ¿la metamorfosis? sí ¿la metamorfosis? ¿la metamorfosis?